yo trabajo por una clínica en bélgica y estamos buscando la manera de maxificar o de repente ir a lo grande sabe como que nosotros siempre decimos go big and go home y realmente creemos que con dcd esa puede ser la clave que necesitamos para hacerlo mejor y cada día seguir creciendo como clínica y como equipo claro es más ayer mismo le escribí a todo el equipo nosotros tenemos un grupo en whatsapp y les dije mira el próximo curso coordinador es en madrid todos se vienen conmigo lo que más me ha gustado del curso es cómo llevar al paciente a sentirse cómodo consigo mismo a interactuar con él para lograr las mejores fotos porque eso es lo que va a proyectar realmente lo que estamos buscando cuando el impacto del vídeo el impacto de las fotos es donde llegas a ese punto en el cual el paciente decidió no hacerse el tratamiento y creo que es lo que hemos aprendido incluso con el paciente modelo fue increíble fue un hombre y se veía súper receptivo y luego en las fotos se mostró espectacular y estamos más me sorprendió la verdad que vengan a hacerlo no se lo pueden perder hay muchísimas herramientas que podemos implementar desde las más pequeñas hasta las más grandes se trata de encontrar la herramienta que hay dentro de ti y explotar al máximo y hemos visto con las expositores que tuvimos que es que podemos lograr muchas cosas y quizás ni siquiera lo sabemos así que creo que este curso te motiva eso te empuja a ir a un poco más allá dentro de ti y buscar eso que te define y explotarlo así que feliz pues yo les diría que vengan a pasárselo bien a disfrutar de un montón de gente y a dar un paso más allá de su carrera en DSD clinic o en otras clínicas que no sean DSD clinics pero que estén empezando un poquito es la mejor manera de poder ayudar a sus doctores y que confíen en los doctores tienen que confiar en alguien que les ayude a implementar su trabajo y a liberarles de carga y esa persona es un DSD coordinator y este curso está diseñado para esas personas así que venganse todos vamos